103.3 La radio diferente Y le digo, ¿sabes qué? Me interesa mucho esta convocatoria Tuve la oportunidad de dirigirme con los directores de carrera Aquí está el maestro Miguel Martínez acompañándonos de Mecatrónica Y le dije, maestro yo estoy interesado en participar También la fortuna que tenemos de que nuestro rector está muy enfocado en las cuestiones académicas Lo fui a ver y le dije, rector estoy interesado en participar Y fíjate que fue muy grato que me dijeron inmediatamente ¿Sabes qué? Pues cuentas con todo nuestro apoyo El maestro se empezó a redactar la carta de postulación Que era uno de los requisitos que teníamos Y cuando lo platiqué también con el rector Dice, oye, pues esto precisamente por esta situación Porque nos interesa Es que acabamos de firmar un convenio con el COSITIE Que nos va a permitir participar en este tipo de programas Y eso era una semana antes Si no me acuerdo un día viernes Que habían firmado el convenio Entonces se empezaba a abrir el abanico de cosas Lo que te piden es que precisamente pues tengas experiencia en programas de innovación Que hayas participado en algunos concursos Que tengas conocimientos preferentes de programación Obviamente que tengas alguna computadora Y sobre todo que hables inglés Entonces ese es uno de los requisitos indispensables que teníamos Como te decía Conectando los puntos pues desde mi infancia Me tocó estudiar inglés ahí con las Madres Ursulinas Sí Recordarás a un lado del Cinema 80 Sí, sí La Sister Bergman Por ahí La hermana Imelda Entonces pues afortunadamente que creo que tengo buen nivel de inglés Ya hice un examen de certificación también El IELTS le llaman Y pues afortunadamente salí con un promedio general de 7 La calificación máxima que puedes obtener en ese es de 9 Y que incluso muchos nativos parlantes no lo pueden obtener Porque no es nada más el que lo hable Sino es las cuatro habilidades Escritura, lectura, habla Y se me está yendo una Pero bueno, te evalúan en general Entonces pues dije Ok, me interesa Tengo el apoyo por parte de mi institución Tengo el apoyo por parte de mi familia Entonces vamos a alzar la mano y decir Pues aquí estoy presente Mandí mi solicitud Currículum, probatorios La certificación que te acabo de mencionar Y pues se hizo una entrevista Primero por parte de COSITIEG En el que precisamente te preguntan a nivel general De qué es lo que has estado haciendo Respecto a los temas de tecnología Que hablamos previamente Cuál es tu experiencia Etcétera Y posteriormente por parte de MIRAI MIRAI es el instituto en Japón Que son los que van a recibir Y dar la capacitación y todo esto Y fíjate que es bien interesante Porque el presidente de MIRAI Japón Es mexicano Es Cristian Peñalosa Tuve la oportunidad de empezar a ver algunas pláticas que tiene él en internet Y están trabajando en robótica Inteligencia artificial Pero ya a nivel aplicada Está de hecho Ojalá tengas la oportunidad Después de buscar Está platicando con un robot Y el robot está teniendo gestos Y está articulando una conversación directamente A través de una interfaz de inteligencia artificial Y no nada más es de que esté teniendo la conversación Sino de que los gestos que está produciendo el robot humanoide Están siendo controladas precisamente con este tipo de algoritmo Ayer lo vi, fíjate Anoche lo vi en YouTube Ah, sí, sí, sí Está muy bueno También No estaba buscando ese que me aparece, hermano Fíjate Pero ya tienes entonces una perspectiva Sí, sí, claro Es el puro rostro Es el puro rostro, así es Pero de hecho los gestos Los gestos Increíbles Sí, sí, sí Entonces cada vez más van emulando El comportamiento humano, ¿no? Así es, maestro ¿Cuántos ganadores hubo? Hubo cuatro en total Cuatro en total En la convocatoria originalmente Hubo, había solamente dos espacios para todo el estado Pero creo que afortunadamente Por el apoyo que tiene la gobernadora Evelyn C. S. Salgado Hubo por ahí la oportunidad De que otras dos personas Tuvieran la oportunidad O tuviéramos la oportunidad De ser partícipes de este programa Porque te digo que Los temas son fabulosos, Julio O sea, yo estoy seguro que Que va a ser una experiencia Pues, extraordinaria Extraordinaria Este, pues Dar a conocer Las cosas que aquí En nuestra casa de estudios En nuestra Querida universidad tecnológica De la región norte de Guerrero Se están haciendo Bien, contestando tu pregunta Mi Julio Este, pues Antes que nada Sentimos mucho orgullo Eso Sentimos Orgullo De De Pues Del talento Que tienen Nuestros profesores Del compromiso Sobre todo Que tienen De estarse Siempre Capacitándose De que siempre Están buscando Esa mejora Mejorar La mejora continua Y pues Es un orgullo Tanto para Este Nuestro rector El maestro Rodolfo Ponce Reynoso Que Que bueno Este Le hubiera gustado Estar aquí Pero por su agenda Vaya Este No se lo permite Pero Este Sentimos Estamos muy contentos Muy contentos Porque estos temas Como el maestro Arturo Este Comentaba en unos momentos Pues son temas Muy interesantes Son ocho De hecho Son ocho disciplinas En las que Pues va a haber seminarios Talleres Proyectos Proyectos ya Aterrizados A casos A casos ya Este Pues Pues donde resuelvan Una problemática Entonces Como él lo decía El maestro Arturo Son temas De inteligencia Artificial Programación Robótica Este Internet De las cosas Entonces Todo esto Aquí ya Aterrizado Al maestro Arturo Pues le va a servir Muchísimo Para Acresentar Para Para tener Pues mayor Conocimiento Y con ello Pues pueda transmitirlo A nuestros Estudiantes Que es la razón Por la cual Nosotros estamos Aquí Por la razón La razón Por la cual Nosotros nos Capacitamos Si En este tiempo Que hablamos De Ahorita De las De las Vacunas Pues en el tiempo De la pandemia Pues estuvimos Encerrados Pero Muchos Muchos De los Compañeros Se estuvieron Capacitando Tomando Cursos En línea En línea Fue 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 Este Algo Que se dio Bastante Con Obvio Con los Ingresos De uno Con Vaya Gastos Uno Este Gastó Se puede Decir Pero No gastó Este Invirtió ¿Verdad? Uno invierte En esos Conocimientos Entonces Estos temas Que el maestro Arturo Primeramente Dios Va Va A Este A poder Este Pues Verlos Y De una Buena Fuente Que es En este Caso Este Programa Este Programa De Tecnologías Emergentes Este Pues Va A ser De mucho Provecho Para nuestra Universidad